Hola, bienvenidos. En algún video previo mencioné una de esas ideas del grupo Burbaki. Y aquí quiero comentar que Burbaki, Nicolás Burbaki, no es una persona, sino que fue un grupo de matemáticos franceses que inventaron un alter ego al que nombraron Nicolás Burbaki y escribieron un gran tratado de matemáticas que se tituló Elementos de las Matemáticas. Una de las grandes ideas de este grupo de matemáticos con las que construyeron esa serie muy amplia de volúmenes es que hay estructuras madre en las matemáticas y que esas estructuras madre son dos, la topología y el álgebra. De la topología ya he recomendado algunos libros, entonces toca el turno ahora para libros de álgebra. El álgebra pues es lamentablemente algo que ningún matemático puede obviar o eliminar. Las estructuras algebraicas son parte fundamental de todas las ramas de la matemática. Geometría, teoría de números, probabilidad, en todo vamos a encontrar una estructura algebraica. Y en general, en general, prácticamente cualquier explicación en matemáticas consiste en reducir todo a la construcción de una estructura matemática, a enunciarla en una definición funcional, generalmente una definición funcional, y a establecer que esa es precisamente la explicación de lo que queremos. ¿Nos queremos explicar algo? Bueno, lo reducimos en la estructura matemática. Un módulo, una categoría, un espacio topológico, y especificamos una serie de axiomas para manipular todo ello. Y a eso le podemos llamar un álgebra. Tal vez, pero el álgebra tiene un nombre técnico. Un nombre técnico y cada conjunto de axiomas definirá una estructura algebraica distinta. Bien, entonces vamos a recomendar algunos libros. Voy a comenzar con algunos muy elementales. Uno que es breve. No sé si lo conozcan. Se llama Una breve introducción al álgebra moderna. Bueno, esto de introducción survey no es introducción, pero vamos a traducirlo así. Una breve introducción al álgebra moderna. ¿De quién? ¿De quién? Bueno, este libro lo escribieron... Es la versión corta, breve, de un libro más grande, que voy a comentar después. Escrito por Garrett Birkhoff y Saunders McLean. Garrett Birkhoff y Saunders McLean. Saunders McLean. Ese hombre que desarrolló la teoría de las categorías. Una teoría, precisamente una teoría algebraica. Bien, esta es la versión breve y se puede leer a un nivel... Es del 53. Se puede leer a un nivel elemental. No contiene cosas demasiado complicadas. O bueno, todos sabemos que las ideas matemáticas son complicadas porque son nuevas. Porque desafían nuestros saberes mundanos, los saberes que tenemos de nuestro mundo y del mundo en el que nos desenvolvemos. Los saberes matemáticos, en cierto sentido, los desafían y se necesitan muchos ejemplos para ir captando cuál es la racionalidad precisa de esa matemática, de esas ideas matemáticas. Entonces, aquí va a hablarnos de los enteros, de los números racionales y los campos, pues es un tratado de álgebra, polinomios, números reales, números complejos, teoría de grupos. Realmente, ¿qué cosa quedaría fuera del álgebra? Las álgebras de funciones sobre una variedad, bueno, es álgebra. Campos vectoriales, álgebra de matrices, grupos lineales, determinantes y formas canónicas. Los últimos temas, aquí están. Realmente es breve, pero es muy, muy, muy bonito de leer este libro. Realmente se nota el dominio que tienen Maglaine y Saunders del álgebra. Bien, una vez que leímos este libro, pues nos vamos al tratado largo, álgebra. Álgebra, ya no sé, este no se titula A Survey of Modern Algebra, como se titulan otras ediciones. Esta es la edición, déjenme les digo cuál. Ediciones previas. Esta es la edición del 67, la primera impresión del 67. Por supuesto, se titulaba A Survey of Modern Algebra, una versión previa, pero en esta del 67, pues ya se titula simplemente álgebra. Este sí trae temas más avanzados, aquí los podemos ver. productos tensoriales de matrices, álgebra matricial, álgebra multilineal, etcétera, matrices similares, redes, categorías, espacios proyectivos y afines, formas cuadráticas, estructuras de los grupos. Este sí es un poco más complicado de leer que el anterior, pero de todos modos nos va a dar mucha, mucha maquinaria para construir teorías matemáticas. Nos va a enseñar a construir teorías matemáticas, a hacer matemáticas. Vamos a otro, este también está entre los que me parecen dudosos, pero cuando veo su contenido, no doy cuenta que sí tiene que ver con el álgebra, que es pura álgebra. Se titula Fundamentos de la teoría de los números algebraicos, es el volumen 1 de 2 de Hancock, Harris Hancock, volumen 1, Fundamentos de la teoría de los números algebraicos. Esta es una edición de 1931, Fundamentos de la teoría de los números algebraicos, de Harris Hancock, volumen 1. Bueno, ¿por qué álgebra? Este, si habla de números, es teoría de números, como les dije, para construir las teorías de la matemática, generalmente vamos a construir estructuras algebraicas. La, la, el concepto algebraico fundamental de este libro es el que se denomina ámbitos, ámbitos de racionalidad. Aquí este es el capítulo 2, que precisamente así se llama, de los ámbitos de racionalidad. La noción general de ámbitos de racionalidad, a ver si no se difumina mucho. La noción general de ámbitos de racionalidad, el ámbito de racionalidad, bueno, así traduzco Realms of Rationality, ámbito de racionalidad, ámbitos algebraicos de racionalidad, luego enteros algebraicos, módulos de Dedeckin, nociones generalizadas de divisibilidad, módulos finitos, módulos algebraicos. Entonces me pregunto yo, ¿dónde están los números? Y todos los estamos reduciendo a estructuras algebraicas, módulos finitos. Acá vamos a hablar de módulos algebraicos. Los sistemas modulares de Kronecker, las nociones introductorias de la teoría de los ideales, esa gran idea de los ideales. Ya saben, últimamente el álgebra lineal se reformula con la idea de módulo, con la idea de módulo. Los tratados que se suponen rigurosos de álgebra lineal ya introducen desde el principio la idea de módulo. Y aquí en este libro del 31 de Harris Hancock, muy, muy bonito libro, son dos tomos, les recuerdo, son dos tomos, volumen 1. Nomás me traje el volumen 1, ¿para qué traer los dos? Ahora vamos a ver uno que es muy famoso, también dividido en dos tomos. Se llama Álgebra moderna y Teoría matricial y Geometría proyectiva de Schrader y Sperner. De Schrader y Sperner, el volumen 1, este, es de Álgebra moderna y Teoría matricial. El volumen 2 es de Espacios proyectivos. Vamos a ver el volumen 1. Vamos a ver el volumen 1. Es una edición Chelsea. De las ediciones Chelsea, antes de que las echara a perder la American Mathematical Society, todavía están bonitos los libros. Como se sabe, pues esta es una traducción al inglés de un libro gordo en alemán de estos dos autores. Algunos recordarán que Schrader tiene un teorema en el álgebra abstracta. Lo pueden ver en el libro de Fraleg. En el libro de Fraleg viene un teorema que se llama así, Teorema de Schrader, sobre las cadenas de módulos de los grupos. Bien, espacios afines y ecuaciones lineales, es el primer tema. Después viene espacios euclidios y teoría de determinantes. Después viene teoría de campos y teorema fundamental del álgebra. Luego viene elementos de teoría de grupos, transformaciones lineales y matrices. La teoría de las representaciones de grupos es uno de los temas fuertes de este libro que tengo aquí. Ahora vamos al otro, el volumen 2. En realidad es un solo volumen, pero este va a tratar de algo que no parece mucha álgebra. Geometría proyectiva. Y ciertamente hay libros de geometría proyectiva en los que no aparece una sola cosa, así como que un módulo, como que un determinante. No, no aparece eso. Pero en este libro, si van a aparecer precisamente, va a comenzar desde el principio por utilizar coordenadas. Las coordenadas del espacio proyectivo, por supuesto. Ustedes saben, se construyen coordenadas del espacio proyectivo utilizando los invariantes del grupo de las homotecias, que es uno de los grupos que se añaden al espacio proyectivo. Bueno, extensión, el primer tema es el espacio proyectivo en el dimensional, extensión del plano afín al plano proyectivo. Y por supuesto, vamos a encontrar mucha álgebra en este libro. No solamente de los dibujitos, sino ecuaciones, ecuaciones. No solamente la notación simbólica de los espacios proyectivos, sino todo lo que nos enseñó en el volumen 1, en el volumen 2 lo utiliza. Bueno, voy a presentar otros dos libritos que también son muy interesantes de álgebra. Muy famoso este, me parece. El texto o libro de textbook of álgebra de Christal, George Christal. También son dos volúmenes, parte 1 y parte 2. Sí me traje los dos. ¿Por qué me traje los dos? Porque el volumen 1, el volumen 1 es muy elemental. Los temas que trata los podemos encontrar en cualquier texto de álgebra de nivel medio, o de nivel medio, donde se tratan temas como cuadrados perfectos, división sintética de polinomios, ese tipo de cosas es lo que va a traer aquí este librito. Lo podemos ver, por ejemplo, empieza con lo que se llama leyes fundamentales y procesos del álgebra, lo que son los monomios, la ley de los índices, teoría de cociente, distribución de productos, transformación del cociente de dos funciones integrales, mínimo común divisor, temas, temas que generalmente nos remiten al campo de los números reales y a los polinomios. Los va a tratar de muchas maneras, fracciones racionales, números complejos, aplicaciones a la teoría de números, funciones irracionales, teoría aritmética de campos, razones y proporciones, sobre ecuaciones en general. Este libro es muy fácil de conseguir, yo lo conseguí muy fácilmente y he visto que se puede conseguir muy fácilmente por la red. Este libro de George Kristall, ecuaciones y funciones de primer grado, ecuaciones de segundo grado, teoría general de las funciones integrales, en la página 431, ese ya no es un tema tan elemental, porque aquí sí nos va a hablar de las funciones simétricas, teoría general de funciones integrales y particularmente de las formas cuadráticas, eso es lo que nos va a hablar. Ya estos son temas un poco más avanzados, ya no se verían en un curso introductorio, de preparatoria, digamos de preparatoria. Siempre me he preguntado por qué en las preparatorias nuestros estudiantes, yo doy clases en un nivel de preparatoria y los estudiantes sobre todo siempre están muy mal en los procesos y algoritmos del álgebra y de la aritmética. En la aritmética, pues debe uno dominar los algoritmos típicos, que son sacar raíces, sacar divisiones, hacer ese tipo de cosas mínimos como múltiplos, múltiplos, ya no pedir más, pero bueno, a veces ni eso. Entonces, la teoría general de las funciones integrales, las funciones simétricas de dos variables, funciones enteras, las funciones simétricas son como los números enteros. Qué cosas, ¿verdad? Todo eso a raíz de esos conceptos de isomorfía y demás. Logaritmos de base 10, a veces no sé por qué no les enseñan logaritmos en los cursos de matemáticas. Llevan seis cursos de matemáticas, y no les enseñan logaritmos. Bueno, ¿qué hacemos? Este es el volumen 2, el volumen 2, el volumen 2. Lo traje porque los temas que trata ya no son tan elementales, ya no son elementales en el sentido de que son los algoritmos fundamentales que debemos de manejar para poder comprender todo lo que sigue, o al menos desenvolvernos con cierta solvencia en el mundo, que no nos engañen los estafadores. Bueno, realmente no es que en las escuelas eviten que nos engañen los estafadores, porque hay cosas que no se pueden evitar. Por ejemplo, es muy difícil que la gente sepa realmente lo que es, o lo que significa el crecimiento exponencial, y en ocasiones eso es en lo que se meten cuando compran una casa con interés compuesto, etcétera, y no saben cuánto van a pagar, creen en lo que se les dice, y bueno, terminan en un lío. Pero bueno, ni modo, a veces pues así pasa, porque pues el crecimiento exponencial es muy complicado. Empieza con permutaciones y combinaciones, permutaciones y combinaciones, es lo que, con lo que empieza este libro, algo parece elemental, teoría general de desigualdades, límites, límites, los límites son un tema del álgebra, vean ustedes, los límites son un tema del álgebra, y no nomás de este libro, no es que sea particular cosa de este libro, sino que en general, los límites sí son un tema del álgebra, y ustedes lo pueden corroborar en muchos libros de fines del siglo XIX, donde ponen de título álgebra, y en cierto momento llega un capítulo en que ya están hablando de los procesos infinitesimales, ya están hablando de los límites, de las derivadas y de las integrales. Por cierto, ¿se puede aprender integración sin saber diferenciación? Bueno, no, si definimos la integración, como se define en muchos libros de texto, si definimos la integración como la operación inversa de la diferenciación, pues obviamente, necesitamos saber derivar para poder integrar, pero ciertamente la integral no es un problema, o no resuelve un problema que dependa de resolver el problema, el mismo problema que resuelve la diferenciación, se puede introducir la integral sin necesidad de saber diferenciar, eso es algo muy interesante, pero bueno, lo expondré quizá cuando tenga pizarra. Teoría general de inequaciones, convergencia de series infinitas y de productos infinitos, la idea de convergencia, binomios y multinomios, series exponenciales y logarítmicas, de repente este libro se pone interesante, expansión de los logaritmos, gráficos de las funciones complejas, complejas de las funciones senoidales complejas, ejemplos de expansiones, condición de convergencia de las fracciones continuas, sistemas de dos ecuaciones, continuantes, pafianos, un libro que el volumen 2 es verdaderamente interesante de leer, de Christal, de George Christal, tiene un artículo en la enciclopedia británica sobre movimiento perpetuo, muy, todavía muy, muy legible. Vamos a otro libro de álgebra más moderno, este, Álgebra moderna aplicada, Álgebra moderna aplicada, de Larry Dornhoff y Franz Hon. Realmente, ¿qué quiere encontrar uno en un tratado de álgebra aplicada? Bueno, aquí encontramos máquinas de estado finito, que es un tema muy importante en la ingeniería eléctrica, las máquinas de estado finito, y en general, en muchos tipos de procesos, sobre todo si somos abogados, a veces no comprendemos que el sistema de las leyes, es un sistema de estado finito, es un autómata de estado finito, las leyes representan reglas, y definen estados del mundo, y si seguimos esas reglas, llegaremos a un cierto estado del mundo, si no las seguimos, viviremos fuera de la ley, en el estado de naturaleza, diría Hobbes. Grafos, trae grafos, aplicaciones de la teoría de grupos, es realmente lo que dice el título, un trabajo aplicado, álgebra aplicada, y la va a aplicar a muchos temas, aquí podemos ver que tiene códigos de Hame, Hamming, el teorema de enumeración de polia, equivalencia de clases y funciones que saltan, álgebra lineal y teoría de campos, teoría algebraica de los códigos, realmente es un libro muy bueno, construcción de máquinas finitas, es los primeros temas que trae, los famosos gráficos de Hamming y demás, recomendable, recomendable, y vamos a un último libro, este, álgebra moderna, álgebra moderna, ahí se ve, de John Durbin, 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 John Durbin, este es un libro de álgebra moderna, a veces se les titula también álgebra abstracta, grupos, anillos, campos, lo que vamos a encontrar aquí, grupos, clases de equivalencia, polinomios, homomorfismos, extensiones de campos, construcciones geométricas, códigos algebraicos, simetrías, aplicaciones de los grupos de permutación, bueno, pues realmente es un libro interesante, y lo más interesante es que está muy delgadito, y ya saben, un libro delgado, se lee más fácilmente, aunque, bueno, qué decir, realmente sí es elemental este libro, es un libro para un primer curso de álgebra abstracta, con un nivel más o menos bueno, más o menos bueno, pero bueno, esas fueron las recomendaciones de hoy, gracias.